¡Suscríbete al canal! Son lo último de lo último, un Snapdragon 835 como procesador, 4 GB de RAM y en lo que se refiere a la estética tenemos un terminal que sigue la tendencia de las demás marcas, una pantalla Infinity Display de 6 pulgadas protegida por Crystal Gorilla Galaxy número 5, un sistema de doble cámara en la trasera con un lector de huellas que viene centrado y que para nosotros es una de las principales ventajas frente a su canal 6S8 y que despertó cierta polémica por la posición de su lector de huellas. Una de las características principales es que tenemos sistemas de doble lente con 16 megapíxeles de resolución y que además utiliza lentes de cristal, una característica en la que ha hecho mucho hincapié LG y que su un hallo aumenta mejor de forma notable tanto el contraste como la captura del color por parte de la cámara. En lo que se refiere a la pantalla, seguimos la tendencia actual, pantalla Infinity Display, como veis los marcos son mínimos tanto en el lateral como en la parte superior e inferior, resolución 2K como hemos dicho y bueno... Y bueno, otros aspectos también a tener en cuenta son por ejemplo la batería, que cuenta en este caso con un total de 3.300 mAh, es decir, igual que los que desprece el Galaxy Note 8, por lo cual habrá que ver esta batería la autonomía real que es capaz de ofrecer. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta aparte de la batería también sería la resistencia, porque contamos en este caso con resistencia al polvo y al agua con certificación IP68. La estructura interna del móvil está hecha de un marco de aluminio, con lo cual supone ofrecer una gran resistencia a los golpes y también Samsung nos ha hablado incluso del sistema de disipación del propio terminal, el cual incluye tanto paz térmico como un jet pipe que se encarga de disipar el calor. Una de las principales novedades es que se abandona el sistema de doble cámara, que venía siendo, o sea, de doble pantalla, que venía siendo una de las características de la gama V, y se introduce esta ventana flotante en la cual, pues bueno, podemos añadir diferentes características, algo que es muy parecido a la pantalla Note Edge del Galaxy y que nos ofrece, por ejemplo, pues recortar lo que tengamos en pantalla, añadir comentarios, nuestras aplicaciones favoritas, etc. Y bueno, poco más, también tenemos que tener en cuenta que se ha abandonado el clásico cajón de aplicaciones, con lo cual todo lo que tenemos son escritorios. Samsung, o sea, LG también en este caso, diferencia de Samsung, ofrece un ecosistema propietario de videojuegos en colaboración con Google. Y bueno, también ha hecho especial hincapié en la realidad aumentada, en Google, en su compatibilidad con Google The Dream. En definitiva, un terminal que parece que aparentemente no flaquea en nada, aunque claro, siempre habrá que tener autonomía y la eficacia de la cámara en todo tipo de condiciones, pero que a priori, pues nos ha dejado un sabor muy, muy bueno de boca, porque ya decimos, tanto en estética, como en rendimiento, como en pantalla, parece que cumple con lo último de lo último. En fin, vosotros jugaréis por su diseño, pero en fin, a priori ya decimos. Un detalle que no nos ha gustado demasiado es que los botones están construidos en plástico, algo que, bueno, quizás le quita un poco de apariencia premium al terminal, pero bueno, en general, pues ya veis, estamos haciendo un terminal muy, muy bonito y que, ya decimos, muy resistente, a pesar de que tanto el frontal como la trasera son de cristal. En fin, lógico, esto es todo por ahora, salimos corriendo para Alcatel y nada, espero que os haya gustado esta pequeña review. Hasta ahora.